¿Qué es la cañería? Las cañerías se tapan, hay un olor terrible, por ejemplo en mi taller de textil, siempre hay un olor horrible de las cañerías que salen para afuera. Y ahora con lo del techo no sé, yo ya no sé, porque ya veo que también nos puede pasar algo. Nosotras queremos estudiar y trabajar con condiciones óptimas en la escuela, pero así no se puede. Hemos hablado con las autoridades del colegio y hemos hablado con las autoridades de Mendoza también. Hace unos meses juntamos firmas y las mandamos al gobierno. La respuesta que tuvimos es que ellos ya habían pedido ayuda y no podían hacer nada más de lo que ya estaba hecho. Damos la nota, juntamos firmas con ex estudiantes, estudiantes, profesores, padres y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Pasaron creo que dos meses y hace meses vinieron gente de infraestructura creo y vieron los baños y las instalaciones de la escuela y nos dijeron que estaban en condiciones de que sigamos en esos estados. Parece que tendremos que tener heridos para recibir respuestas. Estamos reclamando que arreglen la escuela, que las autoridades nos escuchen, porque la verdad estamos en crisis literal. Ayer se cayó el techo de la cocina, el agua sale turbia, los baños están en muy malas condiciones, necesitamos que sí o sí nos escuchen. La escuela ha hecho reclamo en dirección general de la escuela, pero la verdad que no nos escuchan y las alumnas ya estamos totalmente cansadas. Para que se sienta esto, para que se sienta la verdad problemática que está sufriendo la misma, es hacer esto y acá en pleno centro. Se cayó el techo literal y en cocina que es una manera, hay que estar siempre higiene, siempre limpia y sí, se recaló mal y sí, da miedo. Se han agrupado, se han organizado para hacer una manifestación que surge de ella misma con un reclamo, que por ahí lo hacen en la vía pública ahora, pero que diariamente me lo manifiestan. El reclamo tiene que ver por ahí con algunas situaciones del estado del edificio y también con la preocupación del año que viene, porque la escuela no ha quedado chica, ha crecido mucho, y los sextos años, el año que viene, todavía no tenemos una certeza de dónde van a funcionar. Una escuela que se inauguró en el 78, tiene instalaciones desde ese momento de agua fundamentalmente y entiendo que los caños se rompen, que hay filtraciones, hay humedad, que eso repercute por ahí en los techos, que fue lo que pasó ayer, un pedazo de cielo raso que se desprendió. El compromiso está, de hecho están trabajando, lo que pasa es que por ahí se necesitan algunas respuestas que sean, algunas inversiones más contundentes al respecto. ¡Suscríbete al canal!